Si ustedes observan el brazo derecho de la cruz tiene la cola de una serpiente, el brazo izquierdo, los dientes de una serpiente. Es el dios que talcó a los indígenas que significa serpiente emplumada, el dios del trabajo y del maíz. Para pintar digital usamos carbón vegetal, pintura vegetal, en este caso es pintura vegetal. Por eso la pintura está abrida en los poros de la pared. La pintura está abrida en los poros de la pared. La pintura está abrida en los poros de la pared. La pintura está abrida en los poros de la pared. La pintura está abrida en los poros de la pared. La pintura está abrida en los poros de la pared.